Hola Pistis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo de esta semana. Pistis, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que en esta lectura me estoy enfocando en tus energías, si queda algo más, yo te voy a decir qué es y qué tiene que ver contigo. Si quieres una lectura privada, aquí abajo te dejo los números de mi gabinete y vamos a empezar, ya tenemos aquí las cartas, las primeras unas de espada, hay disculpa de copas, emperatriz y el 5 de copas. Pues vamos allá. Signo de Pistis, claramente aquí lo que se está viendo es que estás en una etapa en la que quieres llenar tu vida de cosas bonitas. Cosas bonitas pero que eres una persona ya sea pues autosuficiente o es lo que quieres llegar a ser, no necesitará a nadie para, por ejemplo, para que te haga sentir bien y mucho menos, vale, sencillamente pues que te vales tú solo, tú sola, pero que se está viendo como todavía me lleváis aquí una energía de luto. Algunos de vosotros en el caso de las mujeres, vamos a decir de las mujeres, aquí tuvisteis quizá algún aborto, vale, hace mucho tiempo quizá a lo mejor ahora mismo estás buscando pues eso de tener otro hijo o no, pero que sencillamente todavía estás viviendo en algo porque esta energía claramente nos está hablando de alguien que está roto por cierto dolor. Dios no quiera y que no le esté aplicando a nadie esto último que he dicho. Bueno, dejando esto aparte, signo de Pistis, como te digo que estás buscando llenar tu vida de cosas buenas, de cosas emocionalmente hablando pues elevadas y sanas. Estás buscando pues el cuidarte, tú tienes aquí una energía bastante bonita y de buena conexión con la madre tierra, ya sea pues que te gusta salir a caminar o no, da igual sencillamente pues que haces alguna actividad, jardinería o lo que sea, pero que te gusta, que te va bien, te sienta bien, vale. Pero vuelvo a decirte que aquí hay una situación de tu pasado que te ha afectado bastante, puede que sea algo muy en el fondo fondo, pero es que ha quedado aquí, no sé yo por qué y algunos ya, algunos, signo de Pistis, yo te voy a decir que no sé qué ha pasado antes de que tú nazcas, pero cuando todavía tu mamá te tenía en su barriguita, que hay algo que pasó, ella, ella vivió una situación antes de nacer, sí, ella vivió una situación que la puso un poquito bastante, la puso de luto y eso se te pasó a ti y eso pasa, no lo digo yo, esto le ocurre a muchísima gente. Vamos a ver qué tal, qué tal, qué es lo que viene, ya te explico una cosa de esto que hemos dicho, quédate con lo que te resuene, lo que no déjalo marchar, 10 de bastos, 10 de copas, 9 de bastos y el 6 de oros. Esto que he dicho para la gente, no sé qué hace regresiones, vale, la gente que hace hipnosis o lo que sea, claramente sí que puede hacer una regresión y bueno, ubicarse en ese tiempo y arreglarlo. Y para la gente que no hay una cosa que se llama kinesiología, que va muy bien, vale, va súper bien para que se ubique ese rato para que te la arreglen en el caso de que hayas vivido una situación aquí desagradable y estás viendo que te está afectando muchísimo o que tu mamá ha vivido una situación, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, una situación que no la puso súper bien, sino que la puso un poquito triste y se te pasó eso, pues con eso que te he dicho se arregla, te digo yo que se arregla. Empezamos por la energía del 10 de bastos y aquí claramente estamos viendo como para muchos de vosotros eres una persona que empatiza, eso se sabe, ¿no? Visteis, es que es así, demasiado con la gente que hay a tu alrededor y aquí se está viendo como una persona que viene a dejar sus cargas pues en tu vida, como que no estoy bien o a lo mejor sencillamente que estás bien tú y que quedas con un amigo o con una amiga que empieza a explicarte un poquito su vida ya tú te has quedado con sus cosas y se han ido ellos, ¿vale? Esto claramente estamos viendo como te está diciendo tienes que dejar ir esa carga. Si tú tienes aquí una sobrecarga te está diciendo que tienes que dejarla ir porque Dios no quiera como que hasta incluso que lo vives en el cuerpo y aparte que te está afectando la armonía, vamos a decirlo así, con la gente que hay a tu alrededor, esa felicidad, cumplir cierto deseo también desde hace mucho tiempo que estás queriendo lograr, no se te está llegando a dar del todo, ¿por qué? Porque tenemos aquí al cuarto chakra, el chakra corazón un poquito bastante bloqueado, bloqueado o desarmonizado, disculpa, porque claro es que tenemos a tanta sobrecarga, tanta represión, a lo mejor algunos, como ha quedado así, a lo mejor lo que estáis haciendo recién, pues no sé, es un ejercicio, algún tipo de terapia, estás dejando ir este tipo de emociones, esta sobrecarga emocional, pero que claramente como se está viendo aquí se necesita de un equilibrio. Puede que, signo de pistis, que seas una persona súper calmada y tal, pero que en cierta etapa pues como que se te ve un poquito que explotas muy rápido, sencillamente que estás, que no aguantas a la gente que hay a tu alrededor, que vas a algún sitio y de repente te apetece regresar a casa súper rápido, porque es que claro, ya estás muy cargado como, como, uff, que para que esté uno absorbiendo las energías que hay a su alrededor, es que ya con lo suyo le es más que suficiente. Con la energía de nueve de bastos, aquí, signo de pistis, se está viendo en especial a una persona, probablemente de elemento fuego, Aries, Leo, Sagitario, vale, a una persona como que lo está intentando una vez más contigo, está intentando de verdad cómo regresar contigo o lo que sea, pero yo te digo lo que veo. Aquí tenemos las energías de alguien que ya de por sí, su vida está a tope, su vida está a tope, son cosas que se autoadjudica, que son cosas que está haciendo, son cosas que se busca, piedad o no, da igual, vale, porque hay mucha gente que dice piedad, no, bueno, aquí se dice piedad, pero bueno, que cada uno haga lo que quiera. Y esta persona se ha acostumbrado a que tú seas, vamos a decir, ese almacén que siempre está cargando con cosas que no son suyas, que, vale, y ahora estás diciendo mejor que no, porque esto me empieza a afectar a mi vida, pues, emocional y familiar, pues esa persona todavía lo va a intentar una vez más, pero que esta persona, yo por lo que estoy viendo, y disculpa que te lo diga, si es muy tacaña emocional, económicamente hablando, es una persona que claramente te está diciendo que tú das demasiado, pero que al mismo tiempo ellos se exigen. No sé, hay mucha gente que se piensa con este derecho de exigir, porque sencillamente por el hecho de existir, ya hay mucha gente así que se piensa que, bueno, que te voy a exigir y estás en la obligación de darme algo. No, si esta persona te dice que va a intentar mejorar o dar un poquito de sí o lo que sea, no lo va a conseguir. No lo va a conseguir porque es una cosa que necesita de cierto insistir, de una disciplina que necesita, pues, hacer algún tipo de lavado de energía y cerebro, y esta persona no, no lo va a hacer. Vale, así que mucho cuidado con estas energías, vale, porque sus, ¿ves? Es que te digo lo que hay. Esto es como, eres un poquito su amuleto de la buena suerte. Siempre que está en tu vida la persona está o cierto grupo de personas les va bien, les va bastante bien, pero su bienestar no te acaba afectando a ti, sino lo que sí te acaba afectando es su necesidad. Cuando está mal, tú estás absorbiendo eso con una esponja y después cuando oyes o están bien, pues mira, es otro tipo de cosa. Hacia su gente, hacia sus hijos, hacia su vida en general, pero es que tú aquí, yo te digo lo que veo. Estas, no sé, de verdad, que no quiero decir nada desagradable, pero les estás arreglando la vida, acomodando la vida a cierta persona sencillamente porque a lo mejor tú tienes aquí una pérdida emocional y esta gente se está aprovechando de ella, sea quien sea, sea quien sea, vale. Esa gente que te dice que estoy a punto de lograr algo, aguanta un poquito más, que no. Te digo yo que lo va a lograr y adiós. Vamos a ver qué sigilo te queda esta semana, signo de piscis. De verdad, qué cosas, eh. Y recuerda que si tú nunca has activado un sigilo y te apetece hacerlo, me lo dices abajo y te dejo la explicación de cómo activarlo. El sigilo que te ha quedado, yo no sé si te ha quedado alguna vez o no, para la gente que va y vuelve mucho a un sitio, ya sea pues que viaja mucho, que coge mucho el bus, la bici, la moto, lo que sea, con el fin de que vayas y que vuelvas sano y salvo, ¿vale? Que a lo mejor que tú vas súper bien, con cuidado, pero siempre hay gente que a mí que hace por la carretera. Este sigilo, una vez que lo activas, lo dibujas en una piedra, en un cacho de madera, en un cacho de papel y lo llevas contigo en tu coche, tu mochila, tu bolso, ¿vale? Y olvídate. Esta ha sido tu lectura, signo de piscis, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao. Chao.